Si bien es una categoría formativa, no solo el contexto de que hayan salido campeona y primera en la tabla, sino que cómo se fueron dando los partidos, eso está buenísimo. Y lo incentivada que estaban las nenas, metieron 7 partidos, ganaron 7 de 7 y nada, re bien. Como profes, vos lo decís Mica, más allá de las victorias, lo importante es el buen grupo de trabajo que han formado y sobre todo que las nenas tienen ganas de jugar y que justamente están creciendo. Sí, tal cual, y siempre les recalco el tema de la disciplina a las chicas, que la verdad yo creo que por eso se dieron los resultados, cómo vienen trabajando. Por ejemplo, vienen una hora antes a entrenar y se van una hora después de que terminó el entrenamiento y lo dan todo, digamos, y por eso se dan los resultados que tuvieron. ¿Cuántas nenas son las que están formando parte actualmente del sub-12 de Mica? Sí, mirá, empezamos con un número de 18 jugadoras más o menos y hoy en día están jugando 21, 22 jugadoras. ¿Y qué es lo que sigue después de este torneo? ¿Tienen otra competencia ahora en el futuro o descansan un tiempito? No, ahora la primera arrastra, o sea que la primera clasificó a los cuatro mejores de la zona y nosotras jugaríamos contra los mismos equipos que jugó a la primera, son tres partidos creo que nos quedan. Después sí se descansa y volvemos con el torneo local de Santa Fe. Bueno, Tommy, vos también sos profe junto con Mica y bueno, ¿qué se siente para vos justamente conseguir este campeonato tan importante? La verdad que muy contento, fue una semana de muchas emociones, me parece, y nada, se disfrutó, se festejó y me sacó un mérito de ella, como dijo Mica. Entrenan, vienen una hora antes, se retiran una hora antes. Estábamos, el sábado vinimos un ratito aquí al predio, vimos a la familia y vimos el festejo que tuvieron con ellos, eso también es un poco lo lindo, festejar con los familiares. Entonces, los padres ya estaban un poco anticipados de lo que se venía y bueno, se ocuparon a la idea de festejar con ellas y trajeron globos, trompetas, bombos y un montón de cosas para que sea toda una fiesta. Incluso se armó una caravana en un momento, son cosas que por ahí quedan en recuerdo. Sí, yo creo que para ella le va a quedar un recuerdo para toda la vida y a los padres también, felices estaban. ¿Y esa segunda vez? La segunda vez que salen campeona a Sub-12. Perfecto, ¿el año pasado habían salido campeonas? Sí, el mismo torneo, sí, torneo dos cerillos. ¿Algún agradecimiento puntual que quieran hacer? Los padres que se coparon en la idea de, nosotros ya sabíamos que ellas eran campeonas porque por la cantidad de puntos y cómo veníamos en la tabla no había posibilidad de que otros salgan. Entonces, lo primero que hice fue una reunión con los padres, comentarles cómo venía el tema y todos se coparon, vinieron, fue una fiesta el sábado realmente y lo disfrutaron mucho las nenas que son los más importantes de todos. Gracias. Gracias. Gracias.